Señor Director General de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino. Agradezco la invitación a este segmento de alto nivel que se organiza en el marco de la centésima décimo segunda edición del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, ocasión en la que se conmemoran los 70 años de la OIM. Este efeméride coincide con una de las épocas más difíciles de la historia contemporánea debido a la pandemia de la COVID-19. Casi dos años después, ella sigue causando muertes, aumentando los índices de pobreza y afectando la vida de todos nosotros. La pandemia exacerbó también la vulnerabilidad de los migrantes alrededor del mundo, pues la movilidad humana continuó pese a los riesgos. Delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes por pasos irregulares se han visto incrementados. El confinamiento y el cierre de fronteras como parte de las medidas adoptadas exigió una respuesta rápida de las autoridades para coordinar el retorno de compatriotas varados o que requerían ayuda. El Perú, por ejemplo, repatrió a más de 45.000 con nacionales. En ese contexto, recordemos que hasta hace pocos años éramos el Perú un país emisor de migrantes, pero hoy nos hemos convertido también en estado receptor de un significativo flujo de migrantes. En efecto, los migrantes venezolanos en el Perú alcanzan aproximadamente el millón y medio de personas, de las cuales 561.530 son solicitantes de refugio. Ello nos convierte en el principal país a nivel mundial receptor de tales solicitudes. Así refleja también el Perú su política humanitaria. A pesar de que nuestros servicios se encontraban saturados con la pandemia, ello no impidió brindar alternativas de solución. La respuesta en el caso del Perú fue inmediata y articulada, compartiendo los escasos recursos y apelando a la solidaridad en todo nivel. La Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la que la OIM forma parte, coordinó la atención de las necesidades y urgencias de los migrantes. Se dispuso la atención gratuita e igualitaria a los ciudadanos extranjeros contagiados con COVID, se creó en el Ministerio de Salud una unidad funcional con dedicación exclusiva a los migrantes, se inició el proceso de regularización migratoria para todos los extranjeros a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones con el valioso apoyo de la OIM. Asimismo, los niños y jóvenes migrantes continuaron sus clases día virtual, se iniciaron campañas de vacunación y de atención primaria en salud para migrantes y, en el marco de la mencionada mesa migratoria, se crearon grupos de trabajo para monitorear el proceso de vacunación y la salud mental de nuestros migrantes. La respuesta ante la COVID-19 se ha visto pues fortalecida por acciones para procurar la inserción socioeconómica de dichos migrantes para que de esa manera puedan tener ingresos y solventar ellos mismos sus necesidades, colaborando también con el incremento del PBI y de la recaudación fiscal del Perú. Al respecto, destaco nuevamente el rol de la OIM, organismo que nos apoya en el marco de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4B, y del Grupo de Trabajo de Inserción Socioeconómica de la Mesa Migratoria. Como se desprende de lo anterior, en el caso del Perú, se llevó a cabo una respuesta efectiva, integral e inclusiva, destacando la dirigente y comprometida labor de la OIM en estrecha coordinación con instituciones públicas y de la sociedad civil. En el ámbito regional, destaco y reconozco el apoyo brindado por la OIM al conformar conjuntamente con el ACNUR, la Secretaría Técnica del Proceso de Tito. El apoyo técnico de la OIM contribuyó muy de cerca con la pasada presidencia pro-témpore peruana, estructurando conjuntamente la Ronda de Lima, la cual ha tenido resultados muy importantes. Asimismo, coincidimos en la construcción de una agenda regional única en el ámbito migratorio, fortalecida por la interacción de la OIM con los países miembros. Es en ese marco que el Perú apoyó iniciativas como la Plataforma Suramérica Abierta o estudios como el sondeo sobre el rol de la diáspora sudamericana en el desarrollo sostenible que beneficiarán a nuestros migrantes dentro y fuera del continente. Debo resaltar, igualmente, la incorporación hace cinco años de la OIM al Sistema de Naciones Unidas. El rol otorgado a la OIM como coordinador de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración contribuye a que sus miembros unan esfuerzos en favor de la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Señor Director General, señoras y señores. Al reiterar el decidido compromiso del Perú con nuestros migrantes, quiero expresar nuestros deseos para que la Organización Internacional para las Migraciones continúe su liderazgo firme y especializado en beneficio de todos aquellos que salen de su país en busca de un mejor futuro, incluyendo a aquellos en el contexto latinoamericano. Muchas gracias.